Y vamos a hablar precisamente de esa victoria del conjunto naranja en condición de local frente a Junior de Barranquilla. Si Junior ganaba, se metía al grupo de los ocho. Si Envigado ganaba, empataba al equipo tiburón en la tabla de posiciones. Y empezamos entonces a repasar lo más destacado de este encuentro jugado en Antioquia con arbitraje de Dilson Ariza. Aquí Jesús Hernández luego de esa recuperación de Moreno. Tras esa presión sobre Edwin Velasco hay un error de José Ortiz y posteriormente el venezolano que remataba se iba defectuoso. Pero Envigado en los primeros minutos siendo demoledor en su casa. Y aquí llegaba la primera celebración del compromiso para poner arriba el marcador Santiago Jiménez. El lateral derecho que llegaba sobre ese sector, esa banda derecha justamente luego del movimiento de Santiago que movía justamente a Didier Moreno. Pero también a Edwin Velasco y quedaba totalmente solo por esa segunda o palo. Y posteriormente la definición, Mario Sebastián Viera que ve pasar esa pelota justamente sobre el primer palo de él, del Uruguayo. Uno por cero, Santiago Jiménez habría el marcado. Segundo gol como profesional para Jiménez. El otro también se lo había marcado a Junior de Barranquilla. Aquí la tuvo Carmelo Valencia, mano a mano con Felipe Parra. Y se impuso el arquero del conjunto Envigado. El conjunto naranja que jugó con camiseta rosa estaba habilitado tutunendo, pero no pudo definir bien. Y Parra le termina diciendo que no y todo seguía uno a cero. Victoria de Envigado ante Patriotas. Posteriormente Deportivo Pereira y esta tercera victoria que le da esos 25 puntos. Aquí una acción invalidada por fuera de lugar. Carmelo Valencia que lograba peinar esa pelota luego de un juego directo. Pero Cariaco González estaba en posición irregular. Ahí se traza la línea muy claro. Estaba en posición ilícita y por eso no sumaba en el marcador esta acción de gol. Un Junior de Barranquilla que por su parte llegaba luego de esa caída o de ese empate mejor. Ante Unión Magdalena en su casa. Ese uno por uno. Aquí Didier Moreno remate fuerte. Y el palo, el travesaño, le negaba la posibilidad al Junior de Barranquilla de poder igualar el marcado. Nuevamente la iba a tener Envigado. La pared pivot con Jesús Hernández. Y qué golazo el de Diego Moreno para el 2 a 0 definitivo. Moreno que venía de marcar frente al Pereira en la fecha anterior. Acá le servía para aumentar la ventaja al equipo de Alberto Suárez sobre el de Julio Abelino Comezaña. Juego de pared con Jesús Chávez y Hernández mejor. Y posteriormente Diego Moreno. Un golazo para poder celebrar lo que era ese segundo tanto. Muy temprano en el marcador realmente la primera parte. Un Envigado que salió con mucha fortaleza en su estadio. Ya el Junior de Barranquilla queriendo reaccionar. Y aquí una nueva posibilidad. Bien Mario Sebastián Viera tras ese remate sobre el segundo palo de Henry Mosquera. El hombre que había asistido en el primer gol. Y posteriormente el rebote le queda al mismo Mosquera y ya controlaba Mario Sebastián Viera. Aquí una acción del Junior de Barranquilla centro por el sector izquierdo de Luis Cariaco González. Posteriormente uno de los arqueros convocados a ese microciclo. Joan Parra quien estaba muy atento a esa cobertura. Aquí llega la acción que termina con la expulsión de Julio Abelino Comezaña. Por lo que es invadir la zona del banco del equipo rival. Luego de un rifirrafe de palabras Fabián Zambuesa que se ve involucrado también en esa acción. Recibe tarjeta amarilla. Y Carlos Eduardo Ramírez el asistente técnico de Envigado también ve la cartulina roja. Dos expulsiones en el banquillo. Se quedaba sin el técnico el conjunto tiburón. Ahí se muestra la roja. Estaba fuera de su lugar que es el banquillo. Esa zona que ustedes ven marcada en el terreno de juego. Más allá de lo que pudo haber dicho Julio Abelino Comezaña. Estaba en un lugar indebido y por eso recibía la tarjeta roja. También se había expulsado Carlos Ramírez el asistente de Alberto Suárez. Y esta iba a ser la más clara de Junior en la segunda mitad. El remate de Cariaco González ante el resbalón de Santiago Noreña. Y Felipe Parra volvía a responder. Hombre que también va para el microciclo de Néstor Lorenzo. Y en esta acción demostraba por qué lo llamaron. La pelota quieta de Fabián Zambuesa. Y posteriormente en un principio. Ariza no se percata de lo que era la situación en el área. Es llamado por el VAR. Y ahí se ve como Juan Manuel Zapata tiene extendida su mano. Y por eso se iba a decretar penal. Sanción desde los 12 pasos. Para que el Junior de Barranquilla tuviera esa posibilidad. De descontar en el marcador. Al frente de la pelota. Carlos Vaca pega en el palo. Y después Fabián Zambuesa llega al rebote. Pero también iba a haber una revisión. Porque Fabián Zambuesa estaba invadiendo el terreno de juego. Ahí está. Se ve muy claro como está invadiendo la zona de las 16.50. Así que esto queda inhabilitado. Y no sumaba en el marcador esta acción de gol. Carlos Vaca que ya había fallado. Un penal vistiendo la camiseta del Junior de Barranquilla. En esta nueva era lo había hecho por Copa ante Unión Magdalena. Y acá iba a llegar lo que parecía el descuento de Junior de Barranquilla. En principio se marcaba el gol como válido de Carlos Vaca. Y el partido se iba a poner 2 a 1. Le ganaba allí a Juan Manuel Zapata. Pero acá en el bar se va a ver la repetición que termina marcando el gol con el brazo. Vaca le pega primero en el muslo la pelota. Después en el brazo. Y con esa parte termina convirtiendo. El reglamento está claro. No se puede convertir gol con la mano. Y por eso Edilson Arisa después de recurrir a la tecnología termina anulando la acción. Al final con este resultado el Junior es décimo con 25 unidades. Las mismas que tiene Envigado en la undécima posición. Aquí la última acción del número 10 de Cariaco González. Un remate luego de ese pase de atrás de Fabián Zambuesa. Y llegaba esa última acción de gol. Al final fue victoria de Envigado en su casa 2 a 0 ante Junior. Envigado en su casa 2 a 0 ante Junior.